Hey, how are you? desde E E U no, eso no lo veo trajimos estos dulces, vienen desde E E U y no huidamos? Hola, hola Camelitos, bienvenidos de nuevo a mi canal como ustedes pueden ver el video es totalmente diferente porque tengo dos compañías super especiales esta no tanto, pero si tengo dos acompañantes super especiales por aquí está mi hermana hola y por aquí está mi amiga Emily Emily acaba de llegar de Estados Unidos y nos trajo unos cuantos dulcecitos de por allá para que nosotros probáramos son dulces totalmente diferentes a los que vemos acá en Colombia o por lo menos aquí en Cádiz no se consiguen y también disculpen mi cara estoy sin nada de maquillaje porque por aquí una personita tenía muchísimas ganas de grabar este video ya porque quería probar los dulces rápido así que no me dejó maquillarme pero pues sí, para no hacer esta intro tan larga vamos a empezar con el video por aquí tenemos todos los dulces y vamos a iniciar que cada uno escoge uno de un arroz vamos a iniciar con este dulce de acá ¿cómo se llama? esto va a ser un machistoso dulce 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 son como unas gomitas pero están súper súper duras y grandes y grandes y son lisas las de acá de Colombia por lo general traen como azúcar y estas traen como azúcar y estas traen como azúcar todavía no no estaríamos que contar y meterlo a los carteles no, todavía no te voy a llegar a que yo no tenga problemas con ellos uno espérense tú que sabes inglés nos traduces no generalmente usted me está dando por el piso díganme a mi cosas así que yo no me fui en el caballo y quiero también simple así es dice que tiene sabor artificial así de acá y bien artificial dice que tiene sabor artificial a frutas y listo entonces vamos a iniciar yo tomé el naranja y el rojo hable duro y el rojo yo el rojo ya me lo comí ahora tengo otro verde entonces entonces vamos a iniciar uno dos ¿sabes? es muy bueno jajajaja si yo creo que más fue el mío sabe como a puro perito húmedo o al de ahí el mío sabe como a mandarina pero la textura es súper fea jajaja jajaja bueno algo que no les hayamos dicho este lo sacamos de este paquete grande ustedes dicen que es libre de gluten así que es lo único como eso deja un sabor amargo en la boca ¡eh! ¡continue, continué! ¡continue! es caliente sí, deja un sabor amargo en la boca ya, no ¿qué puntuación le das? ¿del 1 al 10? sí, del 1 al 10 1, 7 1 2 1.5 una estaba muy buena de verdad bueno, continúen pues ¿cuál quieres probar? Dusty Rock parece un buen es rico ¿son varios el humo? con ella es así demoradísimo todo ¿cuál es? se ve bueno uno huele a chocolate y la forma venía como un como de paja esas chocolatinas pequeñas no las chocobre chocobre dos a mi no me sabe ninguna que yo le he probado a mi el sabor se me hace familiar un 2 yo 4 4 yo le doy un un 6 8 vamos a pasar a este dulce porque el que habíamos escogido antes es el mismo que habíamos probado el cuadrado pero viene así larguito entonces como ya sabemos que no nos gustó ¿dónde está puede vamos a pasar con este azulito de aquí que creo yo sé que me parece las gomitas esas de menta y este dice que es de ¿qué? de vainilla y se ve así si se parece a ¿cómo se llaman esas? ajá mentas masticables ah por eso le digo que uno, dos, tres jajaja 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 la misma jajaja es como cuando uno hace ponche con huevo como con coco usted no hay que nada jajaja usted que tiene un palad? jajaja 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 estamos picada exótica no, pero sabe a algo a algo que no sabe o sea, sí, pero a algún dulce de acá también sabe así pero peor, o sea, este sabe peor bueno, ahora me toca a mí cambiando el tema ahora vamos a sellar todo el día aquí en ese mismo tema ya ahora, algo más de sal que Emily sabe que es un picante y me voy a querer decir ¿cómo se llama? con, se llama tostitos es la salsa de los tostitos cada paquete trae su salsa pero pues en el avión no cabía para que la de las exacto, entonces y esto no se los recomiendo se pegan a los dientes si no hay quien lo quite ese fue el primero que probaba bueno, yo las haré es un hueco nadie se dio cuenta pero esa parte del video de yo lié esto me vi en la casa tenemos una gana integrante a la familia ella, pero no coman más eso ya porque no hay como a probar los otros esto huele horrible no quiero, gracias esto sí lo trajeron desde Agos Unidos esos nachos sí los comparamos nosotros acá así que bueno comencemos esto huele asqueroso no no esto huele es una salsa de la espaguet pero esa es delicioso ¿qué es? ¿qué es mami? ay mami a lo pobre a ti no le exploten que te hagas por debajo es que el gatino ay mira esa vea, vea, vea ¿pica? ¿cómo lo acabo de medir? sí yo soy parte picante así que bueno el día aquí hágale hombre es una habladera que le da yo con ganas de vomitar me metió la olor por la nariz ¿cómo más fue? uno échele más échele más ya, ya, ya échele más uno cuente tía uno dos tres uy sabe rico prueba tía pero me está comenzando a picar pica pero sabe rico es como un ají aquí le decimos ají con empanada debe ser pero tiene un sabor diferente sí, tiene un sabor diferente que tiene jalapeños ajá por lo que tiene jalapeños a mí me gustan mucho los jalapeños esta es una galleta Oreo sí, todo el mundo conoce la Oreo pero es con sabor a Coca-Cola y la Coca-Cola tiene un sabor a cherry ¿a qué? a cherry es, digamos, como una fruta parecida a la cereza pero no es cereza es como franco eso se ve así por fuera se ve como la galletita Oreo normal aquí solamente venden una Oreo y creo que dos la tradicional y la Oreo dorada creo y por dentro se ve así que no se ve nada primero a mí no me gusta la Coca-Cola y huele demasiado a Coca-Cola hey, let's go usted come con mi cola picante le está en el sol a la boca puntuación oye, tú dame ahí nada, tampoco ¿qué la probó? toma, no ¿cuánto? cero trece cero cuatro vea, horrible comí la otra la otra horrible si, eso tiene tres sabores como palmiteta de caramelo ajá la de chocolate y piña colada bueno, tres betas aquí le decimos tres betas en otras partes le decimos cotufas, palomitas ¿qué más le decimos? maíz roco 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 me inspira roco aquí le decimos también me inspira pero bueno esa cosa que uno come cuando va al cine acá están otras Oreo de Coco ustedes saben que me gusta mucho el Coco así que ya la probé ojalá Dios te oiga Dios te oiga pero aditas no sé si la pueden ver huelen a poco huelen súper rico la sonrisa para el amor está perfecto ya uno dos tres ay me gusta pero no o sea tiene como un sabor como que no natural es poco natural tiene como ese sabor a químico al fondo y eso es lo que no me gusta pero no está mal al final tiene otro sabor ajá al final queda un sabor raro en la boca el que te ha le otorga ¿cuánto le das? siete diez nueve punto cinco nueve punto cinco nueve punto cinco diez se llama Oreo chocolate candy bar we can say dos one two three in the wallet were bad in the house ya lo daño si ven que venían en barro todo es muy bollota saquen la otra pero a ver esto es chocolate no que esto es chocolate y no que le pusieron blandita no que es es que se le pusieron es una barra de chocolate de chocolate y por dentro tiene una cosa blanca y pedacitos de oliva si ven que le dije que le meti ahora mojamos a la neve al congelador son deliciosas son como si los chocolatines metelas al congelador y esperamos un ratico esta bomba y estamos como una chocolatina así no fue bueno son problemas técnicos pero a todo el mundo le pasa bueno como que hace tanto calor están derretidas las chocolatinas porque lo ves todo el sol quema en calma y así es como se ve derretida parece poppin de bebé parece poppin cuando Gigi nació ajá pero es deliciosa tiene como galleta por dentro como trocitos de marino trae si de trocitos de galleta hay otro trocito de galleta ah si bueno también si otro trocito de galleta y eso es de mora sabe a que sabe a que sabe a eso de esos cositos redondos que venden que son carísimos las chocolatinas en bolas redondos que vienen con el papel amarillo ¿sabes? si sabes tiene un sabor así ella es de otro país también entonces pero no es ella no está colaborando a las chichurrias si tienen un sabor así vendele hoyo hey by the way esto ya lo único al que no le encuentro es sabor a mora son de mora si dice que son de mora si ah no 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 también me dijo ah dice que es una grande tiene galleta y crispi eso no yo lo tomo esa me le va a gustar esa me le va a gustar si bebe si entonces ya sabe a que pero esa es esa verdad esa es esa super divertida ay se cae le casi laica son muy divertidas si o no 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 sin grosorías pero bueno bueno caramelitos esto ha sido todo por hoy ya todas estamos super aburridas he visto muchísimos videos donde están probando productos de acá o dulces de acá de Colombia y la verdad siempre dicen que son super dulces que en otras partes no tienen tanto dulce y yo siento que no a comparación con estos que estamos probando o que probamos ahorita los de Colombia no son nada dulces esto de verdad es que hostia no quiero saber más del dulce entonces pues si tienen un sabor a químico que no no me agrada mucho pero bueno espero les haya gustado este video y nos vemos en el próximo bye